Revista Orante Español En la ciudad Número 1 ¿Qué compras en el supermercado? ¿Qué compras en la carnicería? ¿Qué compras en la frutería? Número 2 ¿Qué diligencias haces los fines de semana? Número 3 ¿Cuál es tu heladería favorita? ¿Cuál es tu zapatería favorita? Número 4 ¿Con qué frecuencia vas al banco? Número 3 ¿Cuál es tu niet? Gracias.